Lo que queremos es ampliar, diría de manera general, las facultades del gobierno de la ciudad para que en caso de que algún particular permita en un lugar que se rente, que se vendan bebidas alcohólicas o que se distribuya alcohol a menores de edad, como nosotros la ley para poder llevar a cabo la sanción tiene que ser en sitio y en flagrancia, que estas facultades puedan ser ampliadas al gobierno de la ciudad para que cuando algún salón o algún tipo de este negocio permite este tipo de actividades pueda ser sancionado. Eso es lo que diría de manera general, lo están trabajando y espero que en el transcurso de esta semana puedan los regidores, junto con los funcionarios que han hecho el estudio, el poderlo estar dando a conocer a los medios de comunicación y posteriormente que pueda ser también aprobado por el Pleno del Camino.